Amigos, gracias por continuar en Buenos Días Frontera y en esta mañana me encuentro nada más y nada menos que con el doctor Luis Ramírez para que nos platique referente a los métodos anticonceptivos. Así que los saludo con mucho gusto, doctor. Gracias por recibirnos de nuevo aquí y bueno, para platicar referente a este tema muy importante que tenemos que conocer. Así es. Bueno, principalmente los métodos anticonceptivos tienen como objetivo el que la pareja pueda decidir cuántos hijos quiere tener y cuál es el tiempo que debe de pasar entre uno y otro para darles una mejor calidad de vida. Sin embargo, eso la mayor parte de las veces no se logra ya que el 50% de los embarazos en los Estados Unidos no son planeados. Guau, ahora platiquemos acerca de esos métodos que comenta que cuando se llevan a cabo, como debe de ser cada método anticonceptivo, pues pueden tener una gran eficacia. Sí, la mayor parte de los métodos anticonceptivos bien utilizados ofrecen entre un 98 a 99% de efectividad. Ahora, estos métodos se dividen en varias fases. Por ejemplo, existen los métodos temporales que son los que más se van a utilizar y los métodos permanentes en donde la persona ya no puede quedar embarazada. Dentro de los métodos temporales tenemos los que usan hormonas y los que no usan hormonas o principalmente tienen un efecto mecánico o químico. Dentro de los hormonales, principalmente van a suprimir la función del ovario. Por lo tanto, la persona no va a ovular y evita la fecundación. Así como produce cambios en el moco del cervix y así como en la capa más interna de la matriz. La diferencia, todos van a funcionar igual. La diferencia es cómo la hormona va a llegar a tu sangre. Esto es, puede ser por parches, puede ser por pastillas inyectables, el anillo vaginal o el dispositivo intrauterino con utilización de hormonas. Y de los mecánicos, puede ser los más comunes que es el preservativo, tanto preservativo de hombre como preservativo de mujer. Existen los diafragmas vaginales, las espumas, etc. Uno que se usa mucho es el dispositivo intrauterino o que se conoce como T de cobre, que también este es por 10 años su efectividad. Yo le preguntaba cuál es el que más recomienda, pero me dice que todo depende del paciente. Y queremos que usted nos diga, porque probablemente alguien nos está viendo y tiene alguna pregunta referente a esto. Dice, bueno, ¿cuál sería el adecuado para mí? ¿Cómo identificar cuál es el mejor método anticonceptivo para cada persona? Aquí vamos a ver varios aspectos. Uno, ¿qué tan disciplinada es la persona? Dos, ¿qué tan frecuentes son sus relaciones sexuales? Puede ser una persona que no esté casada o puede ser una persona con una vida sexual bastante activa. Tres, puede ser aquella persona que tiene enfermedades médicas, como puede ser obesidad, que fuma, que tiene enfermedades del hígado, que tiene enfermedades del corazón, que no puede recibir hormonales y entonces le vamos a dar otro tipo. Por ejemplo, una persona que es muy disciplinada puede tomar pastillas anticonceptivas, porque se puede tomar, se debe de tomar todos los días a la misma hora. Si la persona no lo hace así, generalmente va a tener sangrados entre periodos o va a quedar embarazada. Entonces, hay que individualizar a cada paciente. Y bueno, también otro tema que es un poco importante de mencionar, porque hay muchas personas que tienen la pregunta de lo que viene siendo la pastilla del día siguiente. ¿Eso funciona como un método anticonceptivo o cómo funciona realmente? Porque habrá personas que tienen la duda. Este es un método que generalmente se va a utilizar una dosis muy alta de una progesterona, que se llama el plan B. Hay de una sola dosis y hay de dos dosis. Se recomienda como un método de emergencia. No es un método como tal de anticoncepción, porque su efectividad solo es del 75%. Y funciona idealmente en las primeras 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Pero es como una medida de emergencia. ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias en caso de que alguna persona abuse de este método? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? O en todo caso, ¿qué es lo que usted recomienda, por supuesto, en este tema? Bueno, médicamente no va a haber una complicación realmente, porque es una sola dosis de una progesterona alta dosis. Pero, como te digo, su efectividad solo es del 75%. En cambio, el utilizar métodos anticonceptivos en una forma regular y ordenada te da el 98% de efectividad. Muy bien, me gustaría que pusiéramos información en pantalla para que la gente comience su cita. Y, bueno, también preguntarle algo que yo creo que es muy frecuente. En caso de que una persona esté con algún método de anticoncepción, posteriormente, ¿es algo difícil embarazarse? El método de anticoncepción, que es por medio de las hormonas inyectables, tarda aproximadamente de cuatro a seis meses en recuperar su fertilidad como anteriormente lo era. Todos los otros son generalmente inmediatos, pueden recuperar su fertilidad inmediatamente. Bueno, le agradezco mucho y, por supuesto, sigue la información en pantalla para que usted se comunique. Hay que hacer una cita, recuerde que esto no se puede dejar a la desidia, hay que prevenir, por supuesto, es lo más importante. Y, claro, cuidarnos muy bien de las enfermedades de transmisión sexual. Claro que sí. Y recordar que, básicamente, los métodos anticonceptivos no previenen enfermedades de transmisión sexual, excepto el preservativo, y algunas, no todas. Bueno, de eso platicamos en otra entrevista para que nos explique un poquito más amplio referente a ese tema y a los mitos que hay en torno a eso. Así que le agradezco mucho por recibirnos hoy. Claro que sí, muchas gracias a ti. Y, bueno, a usted no le cambie porque aún tenemos más de Buenos Días Frontera al ver de la pausa.